Galán y Bolívar inscriben candidaturas a la Alcaldía de Bogotá. En las oficinas de la Registraduría, los aspirantes Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar inscribieron sus candidaturas a la Alcaldía de Bogotá. Con el respaldo del nuevo liberalismo, la elección de 2023 marcará la tercera vez en que Galán postule como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Hace cuatro años también participó en las elecciones y obtuvo el segundo lugar quedó detrás de la actual alcaldesa Claudia López. La tercera es la vencida, dijo Galán en el lanzamiento de su candidatura. A su vez dijo que desde hoy comenzamos a dar pasos firmes hacia la Alcaldía de Bogotá. Vamos por una ciudad que recupere su alegría con espacios seguros y con un rumbo por el que trabajemos todos. Galán confirmó que la seguridad será una de sus principales propuestas para lograr ser el próximo alcalde de la capital. Bogotá necesitó un liderazgo con experiencia y conocimiento de la ciudad. Llegamos a unir y a persistir en la solución de los problemas de los bogotanos, manifestó con respecto a su postulación. La segunda vuelta en Bogotá explica un cambio en las campañas. Al candidato que se dedique a dividir, agredir y atacar, era imposible unir a la ciudad como alcalde, concluyó Galán. En las horas de la tarde, compañía de la bancada del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar también escribió su candidatura por la alcaldía de la capital. El candidato del Pacto Histórico afirmó que su administración se va a dividir a Bogotá en cuatro zonas para que no solamente haya un solo comandante de la policía para una ciudad tan grande. Bolívar propuso que hayan cuatro oficiales de alto rango bajo el mando de un solo comandante para que se hagan cargo de cada uno de las zonas.